¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estáis bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 9 de Osana Najimi, que ya se está acercando al final. A veces se va a tener 12 solo, imagino que va a tener ovas, pero se acerca al final. Tristemente se acerca al final y el capítulo brutal, el pobre Haru no pudo aguantarlo. Haru no pudo aguantarlo, pero es Haru. Haru no pudo aguantar en tentativa, casi cae en pecado porque recordó a Kuro y dijo ¡Mierda, casi caigo en tentación! Pero bueno, a ver, para empezar el capítulo, pues eso. Va a haber, acabó con el duelo culinario que iban a hacerse entre María y Kachi y claro, dicen ¿De qué hacemos la comida? Y pues dicen, la pobre Kachi quería pollo frito o algo así era, un pollo rebozado y pues lo que hacen es un curry y en plan de, oh fuck, pero yo quiero pollo. La pobre Kachi no sabía hacerle un pobre curry. Y en plan, pero, pero, pero yo quiero un pollo rebozado. Y la pobre, pobre Kachi, perdió ahí ya, en ese momento ya perdió. Pero bueno, eh, nada, estuvo, estuvo bien. Después se fueron a ver la casa que era brutalísima, re grande y todo, la casa de Kachi. Man, Haru en plan de... Arigatou gozai mozta. O yo, sama. Pero bueno, eh, quitando las coñas, eh, el capítulo estuvo bastante bien. Después estuvieron en su momento ahí María intentando ir poquito a poco, ¿sabes? Ahí como peñizcando, pero que no. No, no, no daba el gran paso. O sea, no sé por qué la gente prefiere a María, la verdad. A lo mejor es lolicona, quién sabe. Pero por ahora, eh, María no ha demostrado mucho. Está, yo creo que va a frotar, pero es que, o sea, va a demostrarlo. Pero es que todavía no, no da el paso, no da el paso todavía. No da el paso todavía. No he visto que dé el paso todavía María en plan de, eh, que me lanzo a por el Haru o Nissan. No lo he visto a una edad ese gran paso. Está bien como está haciendo, pero todavía no da ese gran paso ya para irse a pelear por Haru todavía. Es que no, no lo da aún, no lo da. Oye, ya mismo lo dice, se lo dice a la, a la, a la, a la, a la grabadora ahí, a la chica. A la tontita, comillas, porque al final dice que no es tontita, es lista. Lo que pasa es que se hace tonta. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Pero, pero bueno. Básicamente, eh, la Asunaru 2.0, pues se hace la tonta, pero en verdad es súper lista, la verdad. Eh, ¿y cómo se llama? Y pues sí, a mi madre dice que yo sé que voy perdiendo, pero tampoco es que lleven Kachi y Kuro una gran ventaja sobre mí y va un poco adelante, pero ya está, ¿sabes? Y pues nada, este, este hijo de, eh, del Haru, en plan, cuando vio la ropa de, de, de la Asuna 2.0 ahí, dijo, uh, flipó, eh. Y cuando le hizo la imaginación con María, buenísimo María, es que, vale, María. ¿Ves? Es que pues, cosas María, pues te gana puntos, pero es que todavía no da ese súper paso para demostrarlo como han hecho Kuro o Kachi. No dan ese gran paso. Después le escribió un mensaje, Kachi, a Haru, diciendo, ven a verme atrás, en la parte trasera de la playa, estoy para enseñarte mi bikini. Yo en plan de, ¿cómo? Javi en plan de, ¡hasta luego! Y se va corriendo, totalmente. Hizo ahí un Sonic en toda regla ahí. La vio, él vio el bikini de, de, de Kachi. Después se sube encima, se va a sentar, ¿no? Y pues como que Kachi se equivoca al sentarse, porque como que se siente en la pierna de Haru. Y en plan de, ¡uh! Algo está creciendo. Que tiene entendido. Pues nada, al final lo acaba grabando María, y la Sonaro, y Kai están ahí, diciendo, ¡ay, te hemos pillado! Y después María se enfada, se lanza sobre Haru, y pues nada. La pobre Kachi ahí intentando hacerse el delicioso, y no pudo. Pero bueno, es que fue brutal de verdad. Eh, bueno, entre comillas, estaba estudiando Haru también, por cierto. Antes de estar estudiando, comillas. Estaban practicando también el baile, eso sí es verdad, están practicando el baile. Y el Haru hizo su, su post, su momento áidol ahí, el puto cabrón, eh. Hizo en plan bailoteo áidol, y la clavó. Mejor que Kachi, por cierto. Y nada más. Es que... Es que... Madre mía. Ay, Dios. En fin. Eh... Pues la pobre culo todavía está ahí con sus hermanas, y es que encima la hermanita, la lista encima, la hermanita de la lista, le dice, pero es que a lo mejor este Haru Nisan está atentándose, no sé qué, no sé cuánto, y estaba viendo cuerpo, no sé qué, no sé cuánto, y... Y la pobre culo en plan de... Y rompiendo el cristal, y todo el día en plan de... ¿Qué has hecho, estúpida? ¿Para qué la encabreas? Y fue peor. Y justo llama la hermanita diciendo... Por favor, ayuda, hermano, hermana mayor. No sé si va a montar a culo más tiempo. Es que también, ¿para qué la encabreas? Es que tiene cojones, ¿para qué coño la encabreas? Es que va a ser peor. En fin... Pasa el día casi... Ya es de tarde... La pobre culo está ahí rayada... Perdón... Está ahí todavía rayada en su casa diciendo... Maru, Maru, Haru, Haru... Kachi mientras se deprime porque... Claro, no puede hacer lo que quería hacer, que era el pollo. No sabe cómo coño hacer un curry. María está haciendo comida y le iba a ayudar nuestro querido Oni-sama, nuestro querido Haru-Nisa. Pero... Al final le dice, ¿dónde está Kachi? Y dice, se ha ido por ahí, no sé qué, no sé cuánto. Al final no ayuda a María, se va a ayudar a Kachi. Y claro, recuerda las palabras de Kachi diciendo... Intenta hacerlas felices a todas. Y pues nada, se va por Kachi y Maru. María se queda un poco osada porque iba a pasar un momento con su Haru-Ni, pero al final no. En fin... Me dolió un poquito ahí el plantón a María. Después ahí se empieza a hablar con Kachi, que lo ha oído todo. Que lo iba a preparar para su plato favorito de Haru porque lo había hecho para que le gustase. En fin... La pobre está ahí triste. Haru intentó animarla, la anima y casi se dan, pues como vamos aquí, un beso. Pero de repente... O sea... Kachi había puesto los labios. Entonces... Maru lo vio... Se iba a preparar para ponerlo. Y... Ya se iban a punto. O sea que faltaba dos centímetros, un centímetro. Y justo Haru, pues como dije, recuerda las palabras de Kai y Kuro. Y para... Y se echa para atrás. Bueno... Y eso y las palabras de la hermanita de Kuro también, la santita. Y pues se para... Y pues nada... Se lleva a Kachan con Kachi. Y nada... Pasa el día. Ya es de noche y tal. Y pues al final llega... Kuro y empieza a joder a Maru. Y pues ya está. Fin. Fin del capítulo 8. Bastante intenso la verdad. O sea que casi da el beso... Nos escribió Haru que si da el beso. Al final no se atrevió. Y... Pues nada. A ver capítulo 9. Pa... Pa... Ayuda en el paraíso. Imagino. Porque el sol está claro. Pero el otro se llama paraíso. Ayuda en el paraíso. Soy Haru quien se cansó de jugar el primer día de Okinawa y se quedó dormido de forma llamativa cuando desperté a Kuro y sus hermanas enojadas frente a mí. Y además Kuro que sintió que la distancia entre Haru y Kachi se estaba acortando. Hizo un feroz llamamiento a Haru para compensar la demora de perder ante Kachi. Haru podrá soportar el serio ataque de Kuroba. Lo dudo mucho. Lo rectifico. Y encima ya me spoileasteis. O sea... Me spoilearon en los textos cuando vimos comentarios. Me spoilearon el traje de Kuro y en plan de... ¡Hola, verga! Es que... Vendiendo ya el fanart, ¿sabes? Básicamente vendiendo ya el... A Kuro y a Kachi en bañado. Yo dije... ¡Hola, verga, Kuro! Dije... ¡Joder! Tiene potencial la cosa. Bueno, vemos ahí a Kuro. A ver que se sumó a la niña. ¡Si ya! Bueno, ya ha ganado. Yo creo que aquí Kuro literalmente, ¿no? A ver. Si con Kachi se sentaron. Y se sentó en la pierna aquí rozando un poquito la otra pierna. Ya saben dónde. Y a Kuro se ha sentado encima. O sea, ya eso ya... Ha ganado mil puntos ya aquí Kuro. ¡Madre vida! ¡Golosa! Bueno, vemos aquí están enseñando el baile. Le acordamos que a Kachi se le da como el culo el baile. Vemos ahí que a... Perdón, a Kuro y a Kachi. A Kuro. Que lo estaba practicando. Que se había quedado practicándolo con la hermana en listita. Se había quedado practicando el baile. Que se le había dado bastante bien, la verdad. Había tenido un montón de libros ahí practicando para estar más cerca de Haru. Y pues María. Pues que a María era sobre el talento. La verdad. Lo vimos y es que fue brutal, María. Y pues nada. Vemos ahí a Kachi. Ahí que estaba jodiendo a Haru. Y Haru pues es llamado por... No me imagino el culo. Y pues se ha quedado en plan de... ¡Habla verga! Esta noche se come. Kachi aquí estos de noche. Kachi ahí se la ve agotada. Imagino que está practicando el baile. Creo que está practicando el baile. ¡Ojo! Y ahí vemos a dos hermanitas de Kuro ahí preocupadas. Recordemos que también las hermanitas de cierta manera también están enamoradas de Haru. Pero no tanto como Kuro. La verdad. O sea, están enamoradas pero no tanto como Kuro. No creo que a nivel de Kuro que Kuro sí está extremadamente enamorada. Ok. Pues la vemos ahí. Bueno, no. A ver. Las confundo. ¿Son las hermanitas o es María y la hermanita? No, son las hermanitas. La santita y la lista. Vale. Es que... Claro. Es que María casi tiene un poco igual que la misma que la santita. Así que me había confundido. No, son... Son las hermanitas de Kuro. Ok. Están hablando. Se ven un poco rayaditos, eh. Ojo, ojo. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Algo ha pasado. En fin. Disfrutad el avance. Lo comentamos. Y... Y ya. Así que disfrutadlo. El avance. 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 ¡Sus! ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado los nombres ahora. Bueno, las de... Las de Begairo, Yui y Yukino. Me recuerdan totalmente. Es que no sé por qué me da el flashback de Yui y Yukino. No sé por qué. No sé por qué me mete ese flashback en mi mente en plan de toma. Yui y Yukino. Totalmente. No sé por qué. Es que... No sé. Brutal. Brutal. Es que brutal. No sé para qué lo bajo. Es que aquí hablan bajo. Es que no sé ni para qué lo bajo. A ver. Capítulo número nueve. Inori. Hi. Inori. Minase. Vale. La clave del capítulo va a ser la grabación del pibi. O sea, como siempre. Lo que está sentado en ese capítulo. Este arco. Vale. Mierda. Porque estaba hablando. No he entendido ni un carajo. Ni entiendo que hablan bajo. Menos todavía. Así que. Otra vez. Vale. Vale. Está diciendo que está dirigiendo en Okinawa. Y que justo ha llegado Kuroba. Básicamente está diciendo eso. Vale. Está diciendo que ha empezado las tres. Tanto Kuro como Kachi como María. Han empezado a practicar el baile. Con sus personajes. Con sus personajes bailar. Básicamente. Vale. Como diciendo que María va a poner la canción del ending. El cierre. Así que espero que lo disfrutéis. Que está bien. No básicamente está diciendo eso. Así que. Pues apreciad. Bueno. Que os disfrutéis del capítulo. Aquí de. De las personas básicamente. Haciendo esto. Vale. El 9 de junio. Salve el capítulo. Capítulo 9. Vale. Ok. Empecemos. A ver. Maru y Kachi. Están aquí dándole Maru. Maru. Dale con Maru. Es que es la costumbre. Se me ha quedado Maru. De verdad. Maru. Haru dándole agua a Kachi. Los felices ahí. Y Kuro se da cuenta. Kuro. Está en plan de. Ey. Que me da cuenta. Que me da cuenta. Se ha bajado la calidad. Vale. Y en plan. Está Kuro en plan de. Que me da cuenta. Que estoy muy cerca. Muy cerca. Bueno. Y Kuro ahí. Es linda. Al Haru ya conquistar. Con solo. Ya. En mod bikini. Ya le conquistó creo a Haru. Ahí. Lo que dijimos. Que se sube encima. Que ya ganan. 20.000 puntos. Luego. Kachi practicando su baile. Va a bajar. Ahora sí que es un alto. Kachi practicando su baile. Para demostrarle a. A Haru de que. Lo voy a hacer. Mejor que el resto. Kuro. Y ahí vemos ahí. A María. Y a Kachi. Bailando. Vamos a traducirlo. Está bailando ya. Kachi. Cuidadito. Se viene. Cuidado. Vale. Voy a intentar traducirlo. Vamos a ver que sale de esto. Ahora sí lo subo. En fin. Por lo que. Ya me esperaba. Que iba a ser difícil. Que iba a estar. Algo así. Pero no. Pero está peor. De lo que imagina. Le está diciendo. Kuro. Así que tendré que hacer. Es la primera vez. Que la ves. Kachi. Es la primera vez. Que la ves a ella. En bikini. ¿Verdad? Así que ahora haré. Ahora te mostraré. Que me gustas. Así que espéralo. Quiero. Quiero hacerlo. O sea. Quiero demostrarle a. A. A Haru. De que soy. Bueno. Su-chan. De que. Soy. Joder. Me saldrá. Soy. Ah. No me sale la palabra. La tengo. La tengo. Es que. Que soy. Joder. Que puedo hacer. Que me va a salir bien. Algo así. No me sale la misma palabra. Tiene su. Su palabra. Pero no sale bien. Que lo. Que. Le voy a demostrar. De lo que soy capaz. Y. Aquí dice. Haru. Es. Mucho ánimo. Mira. María. Es feliz. Bailando María. De la vida. Mierda. Qué linda. Estaba sonriendo. Kachi. Es mi pregunta. Porque decían que estaba muy seria. ¡Honda! Que está sonriendo! Lo que decía Kachi. Es que. Kachi. Cuando bailaba. Lo hace bien. Pero es que. Estaba muy seria. Muy seria. Y cuando hay que hacer estos bailes. Pues aquí está. Feliz de la vida. Así que. Pues eso es lo que decía. Y. Ahí se la ve feliz. Así que. Bien. 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 No está mal. Pues nada más. Veremos qué va a pasar. El miércoles. Es con el capítulo número 9. Así que. Se viene el salseo. Nada. Se viene. Kuro. Kuro va con todo. Kuro va con todo. Ya se ha visto que Kuro va con todo. Nada más. A ver qué pasa. Yo aquí lo dejo. Y nos vemos. Ale. Hasta la próxima. Indesativismo. daha más. al países시iden. Atexs. Atexs. ¡Gracias!